Muy bien, abordando ya los aspectos conocidos de noticias y las clases de comunicación es muy importante adentrarnos en este tema de coyuntura actual. Los desafíos de la comunicación en la era digital, la era del conocimiento y la era de la información a través sobre todo de los avances tecnológicos y los impactos de las redes sociales en el uso y en la construcción de la noticia. ¿Cuál es el futuro del periodismo? nos preguntamos. ¿Desaparecerán los diarios impresos? ¿Desaparecerán los semanarios? ¿Las revistas desaparecerán? Al periodismo digital le dicen periodismo en la web, periodismo electrónico, digital o ciberperiodismo, ciberperiodista y al periodista online es el conocido como el que tiene la capacidad profesional, capacidad coyuntural de transmitir a través de varios formatos audiovisuales que se utilizan en la web. Hay que tener en cuenta y esto le sirve mucho para la entrega del primer y segundo trabajo que no es lo mismo escribir para un medio online o redactar la noticia o la construcción de la noticia a través de un acontecimiento que redactar para un medio impreso. ¿Por qué? Porque nos topamos con muchas características que veremos a continuación. Antes vamos a unas definiciones clásicas. Yo soy muy apegada al autor Ramón Saraverría que dice que el periodismo digital o sus otras denominaciones que ya las hemos visto es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio, el conjunto de características de la internet para investigar y producir, sobre todo, difundir contenidos periodísticos. Se producen totalmente en la web contenidos periodísticos. Ahí ustedes tienen otra definición. Un periodista vivo pero también digital. El periodista dotado de todas las capacidades para reportar, para la obtención, producción y denotamiento de la noticia a través de entornos digitales. Periodista apegado a la tecnología, con la capacidad profesional de hacerlo, con la capacidad administrativa también y con la capacidad de distribuir su tiempo en estas obligaciones. El gráfico, como ustedes pueden ver, es un poquito sobreestructurado, sobredimensionado, pero es a lo que debe prepararse el periodista el día de hoy, en estos días. El periodismo sigue siendo ante todo periodismo. El periodismo digital debe ser ante todo periodismo. Información relevante, no deja de ser información relevante en los medios online. Completa, actualizada, atractiva, veraz, rigurosa y precisa. Nada que ver con información que no sea comprobada y con el mismo tratamiento de la noticia como construcción de un acontecimiento a una comunicación del acontecimiento en sí. Fácil de leer, captar, ver mucho más en los medios online. Eso sí, tenemos los factores diseño, los factores de visibilidad del entorno web, las características que como lectores y como audiencia nos atraen a través de una psicología de la percepción y sobre todo novedosa, original, noticias propias, no noticias tomadas de medios internacionales sin el suficiente tratamiento. Aquí algunas cifras que muestran el crecimiento del Ecuador como usuario potencial del periodismo, el ciberperiodismo. Los primeros pasos del periodismo online. En 1992 de Chicago Tribune toma la versión impresa y la pasa a la red. Esto sí es un traslado de la versión impresa a una versión colgada online, pero es un primer paso. En 1995 diario hoy hace el primer intento de presentar noticias digitales. Ustedes pueden observar ahí los links, tomarlos y hacer una pequeña introspección en lo que estamos nosotros diciendo en este momento. Características para que sea el periodismo digital. Aquí está. ¿Por qué no es lo mismo escribir para la prensa escrita? Que sí, es como la base, como la parte neurálgica de la escritura noticiosa. Pero ¿por qué es diferente? Porque tienen características diferentes que no se encuentran en los medios tradicionales. La hipertextualidad, el hipertexto como tal, permite reflejar la arquitectura de los sitios de World Wide Web, la WWW, permite pasar de una página a otra. Si ustedes hacen clic en un link que están leyendo una noticia y dice, por ejemplo, vean los acontecimientos sucedidos hace un año, ustedes se van a tener una introspección mucho más recabada sobre la información que están leyendo. Es una característica riquísima que nos permite darle al usuario varias posibilidades de información, de comunicación, ¿no? Y les hace a ellos más emisores y receptores activos de la información. También nos permite acceder a los textos originales, a imágenes físicas, o más aún, a imágenes sin movimiento, a video y a sonidos. No es una lectura secuencial, no es como un libro para leer el libro característico, ¿no? Sino que no es secuencial. Puedo pasar de aquí a contextualizar mi información con otro vínculo de un diario en Suiza para tal o cual información o para acceder a las declaraciones que dio tal funcionario, las declaraciones en vivo. Entonces, no es secuencial, no es lineal, es más bien interactivo. Ejemplos de hipertextualidad. Wikipedia es un claro ejemplo de ello. El blog de noticias de nuestra universidad es otro claro ejemplo de ello. Los diarios, por ejemplo, Darul País o como los ejemplos que ya les nombré en una clase anterior, diarios o prensa online totalmente como Gato Pardo, como El Puerco Spin, como la BBC de Londres y la BBC Latinoamérica. Otra característica del periodismo online, la multimedialidad. ¿Qué significa esto? La integración de textos, sonidos e imágenes para confluir a una caracterización de un acontecimiento. El uso simultáneo de varios soportes. Lo veo en video, lo veo, lo transmito también en video, pero luego hago una redacción y ubico los links necesarios para la construcción de una noticia totalmente completa, veraz y contextualizada. El ejemplo más inmediato de esto es youtube.com. ¿Cómo nos ha ayudado a los periodistas a contextualizar nuestra información? Ahí están algunos ejemplos de prensa multimedial. Aquí algunos ejemplos de medios ciudadanos, es decir, medios que conforman su información sobre un acontecimiento y lo vuelven noticia a través de los enfoques de la cotidianidad de los ciudadanos. El ciudadano es el que tiene la voz, es el que tiene el protagonismo. Ustedes pueden ver ahí las noticias. Es como un poco lo que sucede en el iReport de CNN. Algunos ejemplos de medios digitales. Vamos a leer solo el nombre. Ecuadorinmediato.com, por favor, revísenlo. Es muy importante para su contextualización. Para finalizar, el concepto de guardabarreras. ¿Qué es un guardabarreras? Es una teoría que sucedió a unos enfoques especializados dados por periodistas, según la que la función del periodista es la de constituirse en un filtro del proceso de selección de la información que va a ser constituida como noticia. Parte de una variedad de eventos, acontecimientos y solo uno de ellos se convierte en noticia. Existen factores que van desde las predisposiciones individuales hasta factores estructurales e institucionales, como por ejemplo el factor dinero, el factor tiempo, el factor prominencia. El concepto de guardabarreras es un concepto claro porque nosotros nos estamos formando para constituir y dotar de la mejor comunicación a los elementos que merecen ser noticias, a los eventos que merecen ser noticias. Pero no debemos constituirnos, en mi opinión, como una barrera y permitir que ciertos eventos lleguen por elementos extra a los inherentes a la sociedad y otros elementos no lleguen a esta misma sociedad. No es nuestro deber constituir una barrera, un guardabarrera como está aquí puesto, sino más bien un filtro positivo que permita que la sociedad se dote de la mejor información. Ahora, se ha determinado recientemente que el periodista selecciona unos cuantos acontecimientos y los lleva al medio de comunicación. El receptor de la información, ustedes como sociedad, terminan recibiendo información de muy pocos sucesos e ignorando totalmente otros sucesos muy importantes para nuestros flujos y nuestros entramados sociales y el proceso de incorporación de la cultura. ¿Qué sucede ahora? Con el aparecimiento de las redes sociales, nuestro papel como guardabarreras está siendo muy cuestionario porque existe mucho más acceso a la información y la sociedad, la ciudad y la ciudadanía está aportando a la construcción de la noticia desde otros espacios muy aislados de los medios de comunicación. Esto sucede gracias a la emergencia de nuevas formas de comunicación que ha hecho que la sociedad se comporte de esta manera. No debemos aislar el concepto periodismo ciudadano del periodismo oficial. Son lo mismo en nuestra sociedad de las redes sociales. Debemos contribuir y tomar lo mejor de esos aspectos desde mi punto de vista y espero que desde sus conclusiones también sea positivo este aporte. Terminamos de esta manera. Actores y no solo consultores de la información. Receptores activos como les decía al principio de esta tutoría. Ahora nosotros damos las noticias, dice este joven en este cartel. Las redes sociales permiten el aparecimiento de nuevas formas de comunicación. Apeguémonos a ellas desde el mejor contexto posible. Muchas gracias.